Hágale, vamos con las rimas, vamos a ver las rimas aquí a la señorita Nadia. ¿Te trajo una rima, Nadita? Dámela. ¿Eh? La rima no se... Se pega, se pega. Te decísmelo, me va a cosquillar. No, no, te la voy a decir, te la voy a decir. Dice la primera, Nadia. Hay una de las cantantes que no le dice gracias. Ay, ay, ay. Primera rima, primera rima. Dice. No, vamos, vamos. Hay un guanajo. Eres como el maracuyá. Una suave y jugosa fruta. Muy bonito, muy bonito. Eres la diosa absoluta. Muy lindo. De allá, del Uruguayá. A mí me encantó. Voy con la otra, voy con la otra. Vamos a ver si se afina un poco. Tiene una bella voz. Ok. Y unas hermosas piernas. Tú no. Una mirada tan tierna. Para hacerte tres hijos. Visconde, visconde, visconde. Va muy bien todo, pero la última. La última, la acentuación de la última. Dale. Piensa en eso. Acentúa la última. Aguda. Te voy a decir entre nos. Y no quiero que te ofendas. Bonito. Que puedo perder las riendas si me muestras tus pechosos. Este es mi ritmo. Este es mi son guapachoso. ¡Ya, vaya! Bueno, 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 bueno. Me fascinó. Sí, te gustó, de verdad. Tú te conformas a cualquier cosa. Oye. Yo odio, yo odio, yo odio, yo odio. Dale, cualquier cosa es la mujer de un chino. ¿Cualquier cosa es la mujer de un chino? Sí. Ah, no sabía eso. Bueno, le voy a presentar a ustedes dos. A ustedes dos. Sí. Yo no entiendo de lo que hablan. Esto es una locura. Yo voy a presentar a ustedes dos. A un cantante. Es un cantante que fue integrante del grupo... Ay, espérate, espérate, espérate. Me tiró un beso. ¿Tú crees que me lo puede dar? ¿El qué? Ella tiró un beso. ¿Tú crees que me lo puede dar? Claro que sí. Es la que debe saber es ella, ¿no? Es... Ah. ¡Wow! En el lóbulo de la oreja. En el lóbulo. Si te fecunda el lóbulo, pare. Sí. Bueno, nuestro otro invitado esta noche es colombiano, ex-integrante del exitoso grupo Trio. Ahora se presenta con su primer disco como solista. Este disco se llama Otra parte de mí. Con todos ustedes esta noche, ¡Manu! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. Contento. Sí, por fin acá en tu programa. Estamos encantados de tu presencia. ¿Cómo va con el disco? ¿Cómo va la cosa? Bien, muy bien. Arrancay hace como tres meses que salió al mercado y todo va muy bien. Sobre todo ahora con este cambio y todo lo digital, la gente descargando el internet como una sorpresa bien bonita. Y todo lo digital, a todos con el dedo. Sí. Está todo digitado. Todo digitado. Está todo digitado. Y es difícil, es difícil cuando uno ha tenido una carrera exitosa porque Trio vendió ¿cuántos millones de discos? Sí, como dos millones y medio de discos con los Trio. Hicimos seis producciones. A ver, sí es difícil, pero ¿qué te digo? Es un reto la vida. Nos pone retos cuando arranqué con los Trio, también era un reto muy lindo. Sí. Que pues Dios me dio la oportunidad que fuera algo exitoso y ahora estoy en esta labor de volver y seguir y mostrar mi música y volver y seguir conquistando gente, que es como la tarea de nosotros los artistas. Y este es algo precioso. Cata un pedacito con la guitarra para que la gente vea lo que estamos haciendo en el día. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Dale, dale. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro, a veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias hostias. Ven, no estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho y me duermo contigo más. Luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Dice un amigo, solo está tu hermana. Cuando regresemos, estamos hermanos cantando el discurso, venimos a lo mismo, venimos a lo mismo, venimos.